¿Miraste en internet? Sí. Un día por casualidad, no sé por qué, me salió la página, no sé ni por qué. Y empecé a ver los videos y empecé a ver lo que también había visto lo de mi tipo de sangre y por qué también era la hipnosis y empecé a pensar todo lo que me había sucedido y decidí, de hecho llamé allá a Medellín y me dijeron que iba a tener una hipnosis aquí. Fue como quise hacerla. Entonces traigo el cuaderno que lo dejé allí. Un día me trajo ya. No puedo ver. Habla más fuerte para yo escuchar mejor. No puedo ver. Pero, pues, ¿qué? Ah, pero puedes sentir aunque no veas. Los ciegos no ven, pero ellos sienten y piensan. Tú puedes saber si allí sientes miedo o sientes alegría. ¿Tu angustia? ¿Quieres seguir ahí o vamos a otro lugar? A otro lugar. Entonces vamos a otro. Voy a contar de una cinco y deja que tu mente te lleve a otro momento en el que sientas que fuiste rechazada por tu mamá. Uno, profunda. Dos, más profunda. Tres. ¿Ya estás allí? Sí. ¿No? ¿Algún momento en que tu mamá te haya rechazado? Siempre. Habla. Siempre. Siempre. Déjame hablar un momento con ella. Voy a contar de una tres y cambias. Préstale tu mente para que se exprese. Uno, dos, tres, cambia. Susana, lo que Angélica me dice es cierto. ¿Que tú siempre, siempre la has rechazado? ¿Eso es cierto? Susana, ¿eso es cierto? Sí. ¿Y puedo saber por qué rechazaba a tu hija? Sí. Eso sería como rechazar uno, un brazo, una pierna, un pulmón, una rodilla. Es rechazar una parte que es de uno. ¿Puedo saber por qué rechazaba a tu hija? Susana, ¿me dices? Ah, Susana, ¿para qué? Ok. Entonces vamos a otro momento. Contaré de uno a cinco y vas a otro momento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Ya estás ahí? Todo se desvanece. ¿Me repites? Todo se desvanece. Todo se desvanece. O sea que antes de que se desvaneciera ya tú sabías qué es. Dime qué era. ¿Qué se desvaneció? Sí. Se ponen como nubes negras. ¿Como una? Nube negra. Nube negra. ¿Y esa nube negra te causa algún sentimiento? Tristeza. Tristeza. Vamos al origen de esa tristeza. Contaré de uno a cinco y lo ubicas. Uno, profunda. El origen de la tristeza. Dos, más profunda. Tres, cuatro, el origen, cinco. ¿Ya estás ahí? Mi hija. Y mi hija. ¿Me repites? Mi hija. ¿Mi hija? ¿Tu hija es motivo de tristeza? Sí. Eso tiene solución. Yo voy a pedir permiso al universo para que tu hija tenga un accidente, muera y todo terminó. Y se te acaba la tristeza. Entonces, de un momento a otro te van a avisar, tienes que estar preparada, porque en cualquier momento entra la llamada, te van a avisar que tu hija acaba de tener un grave accidente y que no hay nada que hacer por su vida. Por lo tanto, termina tu tristeza. Te están llamando. Ahora coge el teléfono y escucha la noticia que te van a dar. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Me imagino que bien, porque es lo que tú querías. Estar sola completamente. Eso te acostumbras. No eres la primera sola en el mundo, ni tampoco vas a ser la última. Imposible que no resulte una amiga o una mano que te la extiendan ya cuando estés ancianita y alguien vea por ti. Hay instituciones en la iglesia, la municipalidad también tiene. ¿Cómo te sientes? ¿No? 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 Me imagino que no. ¿Por qué el universo te escuchó? ¿Tú decías que estabas triste por tu hija? Ella ya se fue. ¿Ah? Ella ya se fue. Me dejó. ¿Te dejó? Pregúntale si te dejó. A ver qué te responde. Y si lo permiten, ella responde en tu mente. Y no obtengo respuestas. Ella no puede hablar como yo hablo porque ya no tiene cuerdas vocales. Ya ella no tiene este cuerpo material. Pero sí se puede comunicar telepáticamente, psíquicamente, a tu mente. Y las respuestas llegan como si tú misma las pensaras. ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? ¿Qué te dijo? Tenía que irse. Tenía que irse. Era el día, era el día, era el momento. Ese día tenía que irse. Era el día, era la ascensión de la Virgen. ¿Cuándo se fue? No me dejó seguirla. No me dejó seguirla. ¿Me repites? No me dejó seguirla. Es que no era tu momento. Así de simple. Hay un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Un momento para cada alguien y cada alguien en su momento. No era el tuyo. No era el día. Lo entendí. Tenía que irse por mi mamá. Pregúntale a tu mamá que si ella está bien, ¿dónde está? A ver, ¿qué te dice? ¿Estás bien? Ya te lo dijo Pregúntale a Susana que si ella está con la abuela Susana, ¿estás con mi mamá? Sí Ahí están las dos Susanas Entonces va a poner tus manos en tu corazón para que sientas todo ese amor que te están enviando el par de Susanas desde la luz Ahora sí Disfrute ese momento Ahora sí, dile a ese par de Susanas todo lo que tenía guardado para mencionarles Cuéntales todo lo que ha sucedido en tu vida desde que ya se fueron Pregúntales que si ya lo saben Ya lo saben Más fácil Así ya no tienes que contarles mucha cosa Entonces la conversación ya es más fácil Pregúntale a tu hija o a tu mamá al que tú quieras que si tú te hubieras podido ir con ellas A ver, ¿qué te dice? Me toca ir con ustedes ¿Qué digo? No 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 era el momento Pregúntales que si te falta mucho o poco Poco Ok Entonces alégrate y disfruta el poco que te falta Ahora sí con alegría con emoción con positivismo porque cuando llegue el momento te vas a reunir con ese par de viejas con tu hija y con tu mamá pero vas a disfrutar lo poco que te falta a gozarlo porque no sabemos cuando vuelvas otra vez aquí a la Tierra A lo mejor pueden pasar muchos años Entonces disfruta ahora que estás aquí ¿De acuerdo? Sí Eso es Entonces ahora sí habla con Susana y con Susana porque como son dos Susanas tú sabes y desatrásate Cuéntales todo lo que quieras Desahógate Saque esa tristeza que hay en ese corazón y entrégaselas a ellas Y este espacio llénalo con alegría con positivismo con felicidad Mi vida está a la mitad Habla más fuerte para yo escucharte mejor porque soy solo Mi vida está a la mitad ¿Tu vida está en la mitad? Se fueron las dos en la mitad de mi vida Se fue la mitad de tu vida Tranquila que ya no faltas en la otra mitad para que se vaya más fácil así ya no se tiene que ir completa Qué rico que ya tienes la mitad y al otro lado ¿No te parece? ¿O querías toda entera completa para este lado? ¿O lo veama así como está mitad y mitad mitad ya y mitad aquí? No, la otra mitad es mi hijo ¿La otra mitad qué? Es mi hijo ¿Cuál? Alejandro Ah, entonces no te puede decir todavía ¿No podemos dejar a Alejandro huérfano? No, olvídese empezando porque tu mamá no lo permite y tu hija tampoco Sí Así es Entonces a cuidar a Alejandro y acompañarlo hasta que ya se pueda valer por sí solo Son instrucciones de tu mamá Él está enojado Eso tiene solución ¿Para qué está el perdón? No es para eso ¿O el perdón es para ir de paseo a Hollywood? Ya se lo pedí Mira es que no es que tú se lo tengas que pedir porque si Él no te lo quiere dar no te lo da Es que tú se lo das Me dije que me perdoné Esa es ya ¿Ya le diste? Ya deja que el universo haga el resto Si Él no te lo quiere dar todavía es problema de Él pero la parte tuya ya la hiciste Ya lo hiciste Mira Jesús hace dos mil años dijo A Alejandro lo que es de Alejandro y a Angélica lo que es de Angélica cuando le mostraron una moneda Angélica no puede cargar lo que le corresponde a Alejandro también dijeron a cada quien lo de cada quien o no o le damos lo de cada quien a otro no a cada quien perdón lo de cada quien es que es muy claro más bien pregúntale a tu mamá cómo haces para manejar la situación con Alejandro así de simple no era muy afecta con los nietos entonces más bien pregúntale a tu hija que cómo haces para manejar a su hermano Susana cómo le hago para tu hermano que el solito va a regresar el solito va a regresar le va a valorar y te va a valorar si ves entonces me entregas esa tristeza que no la necesitas cómo va a regresar a un corazón que está triste necesitamos que ese corazón esté alegre contento para cuando él llegue si uno llega y lo reciben triste tú te imaginas lo que uno siente o a ti te gustaría que te reciban bien tristes como comida ecolico no exacto a nadie le gusta entonces sacamos ya esa tristeza de tu corazón dile a tu hija que la retire que la saque y llenamos todo espacio enseguida con mucho amor con alegría con felicidad y el amor comienza por uno mismo te quieres abrazar y luego abrazamos a Susanita y a Susana ¿te ayuda a abrazarte? ¿te ayuda a abrazarte? quiera ser bastante si es que descanso ahora ya podemos abrazar a Susanita abraza a Susanita mi niña mi niña ella está conmigo ella está conmigo no desde que tú llegaste aquí yo me di cuenta que estaba ahí ella me ayuda ella me ayuda ella me pone a las personas me pone a las personas ah entonces ya sé a quién haceré la pregunta pregúntale a Susanita ¿quién envió a Andrew? ella pregúntale ¿quién envió a la señora de los 50 pesos? mi abuelita ah listo tu abuelita la añoró 50 pesos y Susanita mandó a Andrew ya lo sabes ¿aclaraste el misterio? mira qué lindo permitieron hoy tu reunión con tu familia ¿cómo te sientes? ¿contenta? sí súper espectacular quería darle las gracias 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 ahora le voy a pedir otro favor a Susanita que ya pida permiso a la luz para sanar hoy tus ojos si la autorizan me dices susana me puedes curar ¿qué te dijo? siempre lo hace ok entonces vamos a ayudarle a nosotros también desde tu lado comienza a limpiar tu ojo derecho coge un trapo y vas limpiando cada célula cada bastón cada milímetro de superficie del ojo limpia limpia la córnea limpia el cristalino el diafragma y donde haya necesidad de aplicar el bálsamo mágico sanador de ojo aplícalo es un bálsamo maravilloso anestesia lubrica armoniza energías desbloquea entonces ayuda a la Susanita y vas limpiando cada célula cada nervio todo lo del ojo primero el derecho cuando hayas terminado el derecho pasamos al izquierdo y si hay necesidad de corregir la curvatura del ojo corrígela hazle un mantenimiento total completo al ojo derecho lubrica donde haya que lubricar afloja si hay que aflojar retira si hay que retirar algo limpia y vas dejando brillante cada célula cada nervio cada milímetro del ojo y vas aplicando ese bálsamo mágico donde sea necesario si hay que operar algo opéralo y vas dejar hasta las 7 para que acuérilla y cuando hayas terminado el ojo derecho pasa al izquierdo y ya se y 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 ella presiente el peligro es para que presientas el peligro y y y pregúntale qué significa cuando soñabas estando sentada en un parque y no te veían ella se desdobla ella se desdobla ella se desdobla ella se desdobla entonces ya lo entiendes le gusta viajar ajá pero también yo la he llevado ajá pero también yo la he llevado siempre presiente las cosas siempre presiente las cosas le gusta viajar cuando duermes debajo ah cuando duermes sale ella ajá yo la enseñé ajá que maravilla no no andreita tu mamá me pregunta es que andreita susanita tu mamá me preguntaba que quién era ella me decía quién soy yo quiero saberlo la mejor madre la mejor madre es la mejor madre tu mamá me decía que se sentía cansada cansada de caminar cómo hacemos para revitalizarla animarla que se llene de vitalidad de motivación para caminar no tiene alicientes no tiene aliciente entonces la llevamos a un gimnasio espiritual para que haga ahí un spa y llegue otra vez aquí a la tierra como nueva ha dado mucho de ella ha dado mucho de ella más de lo que ella imagina más de lo que ella imagina imagina por todos lados por todos lados y ella va a encontrar su camino pero ella va a encontrar su camino pero ella va a encontrar su camino yo la he estado guiando yo la he estado guiando Cuando se siente muy cansada Cuando se siente muy cansada Yo la ayudo Yo la ayudo Bueno Se le quita el cansancio Y se le quita el cansancio Susanita, otra cosa que me decía tu mami Es que ella no tiene amigas Y las pocas que vienen Luego se van ¿Cómo arreglamos eso? Así como le mandaste a Andrew ¿Le puedes mandar amigas? No No Entonces ¿Qué hacemos con tu mami? No la quieren por lo que es Ella da confianza Ella da confianza Por eso se acerca Por eso se acerca Pero también la envidia También la envidia Y ella lo siente Ella lo siente ¿Creen que es superior? ¿Creen que es superior? Pero no Pero no Lo envidia Lo envidia Porque Ella todo lo da a manos llenas Ella todo lo da a manos llenas Las pocas amigas que Que tiene También están muy lejos Las pocas amigas que tienen ¿Qué? Están muy lejos Están muy lejos Están en la China En Europa No Ah, entonces no están tan lejos ¿Qué son las distancias Hoy en día para un avión? Solamente que ella vaya Ajá No puede ¿Y el internet? No están las cámaras Para uno ver a la otra persona Hasta los teléfonos celulares Permiten eso hoy Ella necesita calidez Muy desconfiada Ajá ¿Qué ha hablado con ella? Ajá Prefiere estar encerrada Ajá Me preocupa Prefiere estar encerrada Y eso me preocupa Mucha tristeza Tiene ella Mucha tristeza Tiene ella Eso tiene solución Se la sacamos Y en ese espacio Colocamos alegría Felicidad Así lo hacen con las almohadas Si la almohada Ya tiene el algodón Muy viejo Muy aplastado Le sacan ese algodón Y le ponen uno nuevo Esponjoso Y si con una almohada Se puede hacer eso Imagina Con el corazón De tu mami ¿Lo haces? Sí Entonces sácale todas esas tristezas Bótalas Y en ese espacio Y en ese espacio Coloca alegría Felicidad Éxito Positivismo ¿Cómo vas? Falta ¿Y vas bien? Sí Eso maravilloso Hágale Saque todo eso ¿Cómo vas? Ya Maravilloso Espectacular Ahora Susanita Déjame mirar Yo veo que más nos falta Sí Tu mami tuvo una experiencia Con una enfermera Que le puso algo blanco En la cabeza No sé si fue en la cabeza O a un lado ¿Tú sabes Qué fue lo que sucedió? Su ángel de la guarda Listo ¿Tú sabes Qué fue lo que sucedió Cuando ella Junto a su cama Una noche que despertó ¿Vio a un ser pequeño Al lado de la cama? Sí Sí ¿De qué se trató eso? Ella tiene contacto con ellos Ella tiene contacto con ellos ¿Extraterrestres? Sí Sí ¿Sabes de dónde vienen? Ella tiene miedo Ella tiene miedo ¿Tiene qué? Ella tiene miedo Pero ellos Le han hecho daño En algún momento A tu mami No Entonces Retiremos ese miedo No lo necesita Nunca le han hecho daño Tiene que dormirse a tales horas Tiene que dormirse a tales horas Ellos le mandan una señal Ellos le mandan una señal Como un zumbido Un zumbido Y ella tiene que dormir Ella siente un zumbido Y tiene que dormir ¿Sabes de qué planeta vienen ellos? No la permite ella ¿Ah? No lo permite ella No lo permite ella ¿Ella también vivió en ese planeta? No ¿Cómo nació esa amistad Ese encuentro con ellos? Ellos la escogieron Ella tiene un don ¿Podemos saber cuál es? Sus manos ¿Tiene don de sanación? Sí Bien Ella no quiere desarrollarse Entonces, ¿qué hacemos con esa bobita de tu mamá? Prefiere estar conmigo Ah, bueno Sí, tienes razón Pero puede estar contigo Y también ayudando a sanar a otros Ella lo hace Ah, bueno Entonces, ¿qué problema hay? Ya lo está haciendo Pero tiene miedo Eso tiene solución Te quitamos el miedo Que le digan que está loca Es que uno puede estar loco de amor O usted no conoce locos de amor Uno puede estar loco de emoción ¿O no? Uno puede estar loco de alegría ¿O no? No Ella tiene miedo ¿Por boba? Si ella lo hace La van a tirar de a loca ¿Y qué problema hay si la llaman loca? No llamaron loco a Galileo No llamaron loco a Jesús Sí ¿Entonces? Pero ella ya lo hizo Lo hizo con su hermana ¿Eso? ¿Y qué pasó? La curó Ah, bueno ¿Y la llamaron loca por eso? Para los hospitales Que eran llenos de esos locos Mi abuelita Le dijo que estaba loca Vea 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 lo que le voy a decir Doña Margarita me dijo Aurelio Mi hijo Fernando Es un diablito completo Y yo ahí mismo me imaginé Que Fernandito Tenía cuernitos y colita Y era Todo pintado de negro Y doña Margarita Ya en el hospital Donde usted y alumnos Se asustaron mucho Cuando empezó a salir ese diablito Con esos cuernitos Esa cola y pintada negro Don Aurelio Vuelva a ser serio Cuando yo dije un diablito Quería decir que era muy inquieto Muy ágil Muy inteligente Muy activo A doña Margarita Exprécese bien Pues igual ocurre Cuando alguien dice Es que es muy loquita Para indicar Que es alegre Que es juvenil Que es positiva Que está llena de amor O no O ella es un diablito Completo O la dejamos más bien loquita En vez de diablito ¿No? Ella solita lo va a desarrollar Ella ya lo sabe Ok Entonces ya por ahí La no hay problema Estoy mirando a ver Qué más nos falta Tengo aquí la lista En la mano Susanita Yo ya veo que la lista Está completa ¿Qué más quieres decir La toma a mí? Que jamás la he dejado Déjame con tu mami Angélica ¿Escuchaste eso? Sí ¿Cómo te sientes? La mejor mamá del mundo Trato de serlo No No ¿Qué cuento de trato? Lo soy Lo soy Eso sí Entonces Antes de despedirnos ¿Le quieres decir algo a Susanita? Sí Dile Gracias 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 por no dejarme Por no dejarme Porque cuando caigo He sentido tu mano Cuando caigo He sentido tu mano Me vuelvo a levantar Y me vuelve a levantar Te quiero mucho Te quiero mucho Sé que pronto Estaré contigo Solo ayúdame Con tu hermanito Lo quiero mucho Te quiero mucho Y no me dejes Ya te dijo que no Ya debe ser tan intensa Entonces despídete de ella Porque ya va a regresar Y despídete también De tu mamá Te quiero Te quiero Mami Gracias por tu bendición Gracias por tu bendición Te comprobé Que sí me querías Fueron tus últimas palabras Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto Un jardín Allí junto al mar Disfrútalo Yo lo fabriqué Tú lo fabricaste Ah, qué rico Te quedó espectacular Te quedó Como dicen Del otro mundo Disfrútalo Mientras yo cuento De uno a cinco Y con cada número Irá regresando lentamente Al lugar en el que estamos A tu cuerpo Y esta noche Y esta noche Cuando te acuestes Dormirás plácida Y profunda Hasta el otro día Hasta la hora normal De la hora normal De despertar Dormirás Como una bebé De oso mexicano Y cada día Y cada día al despertar Te vas a sentir Súper feliz Uno Comienza a regresar Poco a poco Te sientes livianita Como si fueras Una pluma azteca Dos Sigue regresando Te sientes llena de amor Tres Sigue regresando La mejor mamá del mundo Preparada Cuatro Vas a despertar Súper feliz Como una lombriz Cinco Despierta Ay Estas mis ojos pegadas Siento pegadas Mis ojos Poquito Porque es bendito Tom Sí Gracias Se me pegaron ¿Qué sensación tienes? Mucha tranquilidad ¿Y cómo estás viendo? ¿Qué sensación tienes? Bien Bien ¿Estás viendo esa belleza Que tengo yo? Es Me siento bien Me siento bien La pregunta que hacemos A todas las mexicanas Que se sienten bien ¿Recomiendas esta experiencia A la juventud? Sí ¿Qué le dirías? Híjole Esta experiencia Es Es como un sueño Es Pero es tan real Es como si estuviera Estuviera yo Viendo de aquí Para acá O sea Personas Sí Al platicar Con las personas Que ya no están aquí Es lo que hace Como Volver a la vida Otra vez Es verlas Es verlas como físicamente Ajá Es como si se renovara La vida Muchas gracias Ahora sé lo que tengo Que hacer Y la segunda Que Pregunta que hacemos A todas las que se sienten bien ¿Permites compartir La experiencia Con las que se sienten mal? Sí Entonces voy a dar Todos mis datos Soy Aurelio Mejía Vengo de Medellín, Colombia Estamos en México DF Hacemos hipnosis clínica Mi sitio en internet www.aureliomejía.com Nos despedimos Guten Morgen Buenos días Estimados amigos y colegas Me complace invitarlos Al curso de hipnosis introspectiva Que impartiré por primera vez En Alemania En la ciudad de Colonia Del 27 al 30 de junio Este curso Presencial y en línea Está diseñado para aquellos Que desean aprender Y es mi método Único de hipnosis El cual combina Protocolos serios En el área Psicoemocional y espiritual Es una excelente oportunidad Tanto para principiantes Como para mis exalunos Quienes recibirán Un 50% de descuento Como actualización De sus conocimientos Además Este curso está abierto Para colegas Que actualmente No ejercen Como terapeutas Y para aquellos Interesados En profundizar En el desarrollo Personal No dejen pasar Esta valiosa oportunidad De sumergirse En el fascinante mundo De la hipnosis Introspectiva Los cupos Son limitados Así que les recomiendo Registrarse Lo antes posible En la sección De cursos De mi página web www.aureliomejia.com Los espero en Colonia Para vivir Una experiencia Transformadora Hola Te tengo buenas noticias Estamos a punto de comenzar Otro curso De hipnosis Introspectiva Es la oportunidad Que estabas esperando Para descubrir Poderes Inexplorados De la mente Es la oportunidad Que estabas esperando Para ser todo un experto En terapia Regresiva Es la oportunidad Que estabas esperando Para ayudar A otros A sanar Te entregaremos En el curso Además de nuestro libro Que es muy completo Una memoria Con mucha información Cerca de 30 gigas En archivos De audio y video Ello te convertirá En un gran experto Aprovecha ahora mismo Esta oportunidad Cupos limitados Inscríbete ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!